Bueno, vamos a dar una cordial bienvenida a todas las personas que están conectadas participando en esta sesión de clausura de la tercera versión del minor en transversalidad. Como director del Departamento de Formación Pedagógica, me siento muy honrado y orgulloso de poder compartir con ustedes la actividad de finalización de esta tercera versión del minor en transversalidad. En relación a ello, se mencionan las necesidades educativas, agregando la percepción de que todas estas necesidades podrían llegar a ser consideradas especiales. Como planteamiento metodológico, está el de no potenciar la competitividad de miembros del grupo y el sello de ser aceptados al mismo tiempo que son incluidos. Considerando así las diferencias como un aspecto positivo, mientras que la normalidad pasa a ser catalogado como un sinónimo de dominio. En conclusión, consideramos que somos iguales y diferentes a la vez, las diferencias y la diversidad. Muchas gracias. Pertenezco al minor de Derechos Humanos, Ciudadanía y Convivencia Democrática, al igual que los demás compañeros que verán a continuación después de mí. Lo que destacamos de este minor es que no fue una carga para nosotros, incluso nos gustaba meternos a las clases y estábamos ahí participando sin perdernos ninguna de estas. Nos entregó la posibilidad de que dos expertos, en algunos temas que tocamos durante el curso, nos pudieran acompañar en algunas de nuestras clases. Una de las cosas que me gustó es que se aprovechó la virtualidad. Tuvimos dos invitadas, una abogada que nos explicó sobre los derechos humanos que deberían estar en la nueva constitución y la otra que me llamó mucho la atención fue que tuvimos una visita virtual guiada por un uso de la memoria. Alguien que uno no espera ser en línea desde su casa y esto va muy bueno. Bueno, a partir del minor aprendí que el concepto de derechos humanos es transversal a las distintas áreas de la pedagogía y que en base al diálogo de estos temas podemos ser agentes de cambio y constructores de una sociedad mucho más consciente que resignifica la memoria y que es mucho más democrática. Por otro lado, es con motivo de nuestra toma de conciencia respecto a la importancia de los derechos humanos que estimamos de suma relevancia el que estos sean incluidos en el currículum nacional. Me encuentro cursando el minor de análisis y perspectivas de género. En este se nos pidió hacer una actividad en la cual analizamos un producto cultural y realizamos una crónica. Esta crónica la realicé sobre la isla bajo el mar de Isabel Allende en la cual abarco el tema del feminismo decoloquial, feminismo interseccional, feminismo hegemónico, masculinidades, la hegemónica y la marginal y sale el tema de la interculturalidad y la migración en general. Así que lo invito a leerla, va a estar publicada en un grupo de Facebook relacionado sobre la educación. Muchas gracias. Escogimos la serie Ain't With Ani como nuestro producto cultural y nuestra crónica se llama Análisis de personajes de la serie Ain't With Ani. Como profesor en formación, el producto que elegí fue Supermandoneado de Sonora Cinco Estrellas, un videoclip de YouTube. Bueno, el análisis de este producto cultural favorece a mi ejercicio como profesional docente futuro ya que puedo ver las cosas de una manera más objetiva desde todas las miradas, tanto pedagógicas como sociales. Como producto de este minor, desarrollé una crónica que analiza la altura como arquetipo de la masculinidad hegemónica. Todas las crónicas anteriormente expuestas las podemos encontrar en el grupo en Facebook de Educación Pública, laica gratuita, con calidad y equidad para Chile. Gracias al minor, aprendí a reconocer cosas de las cuales nunca antes me había dado cuenta. Y aunque fuera por Zoom, conocí gente de otras carreras, lo cual me hizo trabajar con otras personas y eso fue bastante enriquecedor. Quiero agradecer a la profe Romina y a Nanu y a todos mis compañeros por esta instancia. Hola, hablando del minor, yo creo que fue una experiencia muy bacán, muy bonita porque se sentía que siempre se podía aportar desde lo personal, desde la experiencia y eso yo creo que hacía que fuera todo muy bonito. Si pudiera rescatar una cosa que aprendí en el minor, la más importante fue el respeto y con eso me quedo para siempre. Durante el minor de Educación Sexual, la verdad es que aprendí muchas cosas. Disfruté mucho del curso, aprendí sobre las posturas que tienen muchas compañeras y compañeros. Hola, soy Darte Visuales y yo quería decir que el minor de Educación Sexual es muy importante porque nos ayuda a eliminar los prejuicios y normalizar las prácticas sexuales. Además, es muy importante que nuestros niños del futuro reciban una educación sexual integrada que les dé una vida sexual mucho más plena y digna. Con estas actividades aprendimos a evaluar nuestras emociones y realizar acciones sin estar cegados por estas, permitiendo la reflexión y el cambio de visión. El finalizar cada sesión donde hablamos de cómo nos sentimos pre y post clase y qué nos llevamos como nuevo aprendizaje nos permitió estar más claros con respecto a lo trabajado en clases. Aprender a relacionarnos correctamente con los demás nos ayudó a mejorarnos a nosotros mismos y así poder desenvolvernos de la mejor manera posible en nuestros roles como futuros docentes. He aprendido que todos estos problemas que se relacionan al género son mucho más amplios y complicados de lo que uno cree y que sobre todo en la escuela son predominantes y que deberían ser un tema de conversación y que estos temas como por ejemplo la igualdad de género e inclusión son temas que deberían conducirnos al camino correcto para construir el mejor ambiente escolar. Bueno, en este minor se dio un espacio de discusión, de reflexión en torno a temáticas de género las cuales desde mi perspectiva nos complementan de manera significativa nuestra formación profesional así que muy agradecida de eso también tuve la oportunidad de compartir con compañeros de otras carreras conocer a nuevas profesoras las que nos aportaron conocimiento de gran valor así que muy agradecida. Mi experiencia en este minor creo que se creó un espacio seguro para todos en donde podíamos hablar libremente y reflexionar integrar también nuevos conceptos relacionados a la temática de género obviamente una temática que se ha vuelto muy importante y ha tenido un estallido contingente muy grande lo cual encuentro genial agradezco muchísimo también el respeto, la empatía y la disposición que tuvieron las profas como también respeto mucho la empatía y el respeto que tuvieron todos mis compañeros y valoro inmensamente la cantidad de herramientas geniales. Me cursé el minor de sustentabilidad ambiental y sus desafíos en la educación en él aprendí desde un enfoque socio histórico la construcción de las ciudades actuales la raíz de los problemas ambientales y la construcción de la sustentabilidad como concepto y como un camino coherente necesario y urgente además tuve la oportunidad de trabajar interdisciplinarmente lo cual brinda herramientas para tener una perspectiva amplia respecto al trabajo de la educación ambiental en aulas. Desde el minor aprendí varias cosas entre ellas trabajar con personas de distintas carreras y ver diferentes perspectivas me gustó mucho la modalidad en la que se trabaja bueno no online porque no es lo óptimo pero eso hacer una mirada crítica distintas perspectivas es lo que me gustó. el rol que tenemos como docentes es evidenciar estos temas que están quebrantados en la práctica generando un cambio en el foco en la justicia del ser humano como un sujeto diverso con derechos y deberes además de proteger el equilibrio con el medio ambiente que nos acoge estando cada día más afectado por el ser humano y nosotros tenemos la oportunidad de generar cambios a través de la educación. El minor de derechos humanos inclusión y sustentabilidad de la pedagogía de hoy aprendió a visualizar tres temáticas que tienen gran importancia en nuestra sociedad pero de las cuales poco se habla o poca importancia se les toma por lo que aprender a sacar la voz por ellas a través de nuestro rol docente o cualquier disciplina que subyace en nuestra sociedad y a tener gran importancia. Bueno, para mí este minor fue fundamental fue hasta ahora para mí un pilar base en mi educación como profesor a futuro lo que le quiero entregar las reflexiones las conciencias y bueno con temas tan importantes como son los ya mencionados. Aprendí de sustentabilidad de cuánto cuánto daño hemos hecho a nuestro planeta y en particular en nuestro país pero que también existen caminos que nos pueden ayudar a no seguir generando daño y a tratar de enmendar el daño que ya está ahí. Este curso para mí fue muy significativo el hablar el tema de la sexualidad desde todas sus aristas y desde una perspectiva diferente a lo que vimos por ejemplo en el colegio donde el enfoque era a partir del riesgo. Cambiar esta mirada y ampliarla es lo que me brindó este minor. Para mí este minor fue súper bueno sobre todo porque en ningún colegio dentro de los que estuve había algún taller había algún curso o había alguna charla sobre educación sexual. Mi principal duda al entrar al curso fue cómo yo podría abordar algunas preguntas que me hicieran algunos alumnos de estas que son medio incómodas de repente contestar. Pero el profe nos explicó cómo podíamos abordarla y fue súper bueno. También aprendí sobre educación sexual, los derechos sexuales y todo eso. Lo importante es quedarnos con la siguiente idea. La mirada crítica queda instalada a la comprensión de los nuevos conceptos que llegaron para fortalecer algo que en ellas era superficial o no tenía el nivel de profundidad suficiente. Como les decimos, tenemos distintos testimonios y lo importante acá es que a través de esto quedó instalado el trabajo por proyectos. Significó una profundidad a nivel teórico y práctico porque pudieron concluir con un conjunto de proyectos. A mí me gustaría comentar más que nada como mi experiencia personal dentro del curso minor y todo lo que en sí aportó para mí y principalmente me gustaría destacar como el espacio que se generó dentro del curso y el espacio también para la reflexión sobre la importancia de cada uno y el valor de la diferencia. También creo que el mayor aprendizaje que me llevo es que todos y todas somos valiosos y únicos y que el rol docente principalmente como agente de cambio y de transformación en espacios educativos ya sea de cualquier modalidad que debe ser de cierta forma un espacio inclusivo. mi carrera igual es como media ratio técnica entonces en este minor pude aprender nueva herramienta o sea adquirir nueva herramienta pude volver o sea hacerme una hacer crítica de lo que ocurre en mi entorno y en temas de pandemia igual fue bacán poder conversar con otras personas porque nos dábamos cuenta de que no estábamos solos y pudimos pude compartir con de diferente de mi carrera que era historia arte entonces aprendí nuevos temas y me enriquecieron personalmente